Las subidas de las últimas sesiones en el BBVA no han hecho más que rellenar el hueco bajista que se dejaba el banco a la semana pasada. Esto no implica ni mucho menos una mejora técnica sino que nos hace pensar en estar muy atentos a la vuelta de las ventas. No hay que olvidar que el valor ofrece un complicado aspecto técnico, cotizando por debajo de la media de 200 sesiones. Lo más normal es que volvamos a ver la continuación de los descensos. Es crucial su comportamiento en las inmediaciones de los 8,13 euros, mínimos del pasado día 20. Si al final se confirma la pérdida de este nivel de precios estaríamos ante un cambio de tendencia de medio y largo plazo. Esto podría propiciar una extensión de los descensos hasta el nivel de los 7 euros. Para ver una mejora de su aspecto técnico deberíamos esperar en primer lugar a que superara la resistencia de los 8,80 euros. No obstante el nivel clave de resistencia se encuentra en los 9,40 euros. Solo una vuelta por encima de este nivel de precios supondría una mejora de su complicado aspecto técnico.